¿Que a quién hay que votar? Bueno, no te habrás creído que yo te iba a indicar a quién hay que votar. Primero y principal porque ni pertenezco ni soy candidato de ningún partido político. Eso quiere decir que yo soy apartidista. Pero no apolítico, eh. Que mucha gente confunde los términos. No hay nadie apolítico. Nadie. Segundo porque ya hay demasiado dirigista del voto a su cazuela o arrimador del asco a su sardina. Y tercero porque el voto es libre, universal y secreto. Como mandan los cánones electorales. Y así lo tenemos que ejercer. Sin dejarnos comer el coco por los oportunistas de siempre, por los vendedores de jarabe sin propiedades o por los fabricantes de humo y promesas que luego se lleva el viento sin que, al parecer, nos acordemos después cada cuatro años. Y ellos lo saben. Pero realmente la culpa es nuestra, de los desmemoriados, de los tragones de fórmulas Plampons felleza en siete días. Reflexiona, medita, recapacita como te ha ido con unos o con otros. Intenta tener información sobre todos esos programas que luego van a incumplir y al que más te guste, bótalo. Pero vota. Vota en sus distintas versiones y modalidades, al partido que quieras. En blanco, con voto nulo, pero vota. No intentes luego arreglar las cosas desde la barra de un bar, quejándote de todo por todo, si no has participado en la oportunidad de poner o quitar gobierno. Bueno, de verdad, aunque estés o estemos más jorobados que un camello, vota el próximo 26J. Bueno, veremos, dice.